Gracias por ver el video. 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 ¡Hay armas! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Felicción! 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 Armas aquí De acuerdo Por aquí ¿Vas a parar o qué? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! 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 ¡Vamos, hay que levantarse! ¡Alerta! Gracias. ¡V deportivo cargando! ¡Duele! Espera, deja que te cure Gracias Vale ¡Nada nos detendrá! ¡Bomba casera! ¡Vamos! ¡Todos dentro! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Todos dentro! ¡Dentro! Así es como se hace ¡Recarga! ¡Tiple! ¡Vamos! ¡Tiple! ¡Cuidado con donde apuntan! ¡Recarga! La línea roja norte nos hará hasta el hospital. ¡Correcto! ¡Lo hice! ¡P got mía! ¡Adiós! ¡Plato! ¡Curro! ¡No! ¡No voy a llevar! ¡No voy a llevar! ¡No voy a llevar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Vas a parar! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! Francis, deberías usar el botiquito. ¡Se levanta! ¡Refugio! ¡Suscríbete! ¡Cojo el botiquito! ¡Entrada aquí! ¡Cúbridme! ¡Bien! 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 ¡Cargando! ¡Cargando! ¡A la encarga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Molotovs! ¡Al refugio! ¡Paso ligero! ¡Deja de te culo! ¡Gracias! No te muevas, te curaré. ¿Molotovs? ¡Vamos! ¡Deja de te culo! No te muevas, te curaré. Lo siento mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Seguro que el piloto se alegra de oír. ¡No te muevas! ¡Yo te curaré! ¡Chachi! ¡Sí! ¡Espera! ¡Deja que no vayas! ¡Estáte quieto! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Creo que no! ¡Cuanta tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están llegando! ¡A punto de vista! ¡Están llegando en que esté! ¡えて vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fran 얼마나! Se acerca el final de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!